¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! Lo que vive contigo Y si acaso te va mal Sabe que cuentas conmigo Adiós Vamos a quedar conmigo Aunque te encuentras casada Vamos a seguir conmigo Sin compromiso de nada Vamos a quedar conmigo Aunque te encuentras casada Vamos a seguir conmigo Sin compromiso de nada Vamos a quedar conmigo Recuerda que si acaso Y si no te quito el frío Mi amor Y si no te quito el frío Mi amor Acá no quieras me llamar Amén 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 Otros videos, pantallas, luces, felicidad para tus eventos, te encuentras, suscríbete, somos una nueva TV Panamá. Mamá, 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 recuerdo que es un canto, y se nota aquí todo el frío, mi amor, dejo en lo que eras brillada. Y se nota aquí todo el frío, mi amor, dejo en lo que eras brillada. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Radio que te vaya bien Buenas tardes tu camino Ya yo tengo a mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no puedo olvidar Lo que vivís contigo Y si acaso te va mal Sabes que cuentas conmigo Adiós que te vaya bien Buenas tardes tu camino Ya yo tengo a mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no puedo olvidar Lo que vivís contigo Y si acaso te va mal Sabes que cuentas conmigo Me vamos a quedar conmigo Aunque te encuentras casadas Vamos a seguir con lo mismo Sin compromiso de nada Vamos a seguir con lo mismo Sin compromiso de nada Me voy a quedar conmigo Me voy a quedar conmigo Me voy a quedar conmigo Y si no te quito el frío Mi amor Agua no quieras bellar Y si no te quito el frío Mi amor Agua no quieras bellar Y si no te quito el frío Agua no quieras bellar Y si no te quito el frío Y si no te quito el frío Mi amor Agua no quieras bellar Agua no quito el frío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!